¡Aquí está nuestro niño! ¡Ay, qué chiquitito! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Por amor, por amor, por amor, por amor. ¡Ah, por amor, por amor, por amor, por amor! ¡Ah! ¡Aquí está nuestro niño! ¡Ah! 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 Me sentía una leona salvaje poderosa. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Ah! Ah! 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 miran a los ojos, eso lo hemos perdido los adultos, ¿verdad? Que te miran a los ojos fijamente sin importar el tiempo. Son capaces de mantenerte las miradas, que tienen un nivel de pureza. No tienen prejuicios. De transparencia. Así es. Son tan vida en su estado más puro que experimentar eso es un súper regalo. Un inmenso regalo, de verdad. Eros ha sido un maestro para nosotros y lo está haciendo y creo que lo será siempre. Y uno cree que le va a enseñar mucho a los hijos, pero creo que sobre todo lo que haces aprender con ellos. Sobre todo cuando experimentas, esto que voy a comentar ahora, que es otro de los puntos importantes que queremos transmitir y es el ser ejemplo. Cuando descubres que la forma de guiar a tu hijo, de educar a tu hijo, de enseñar a tu hijo, más allá de las palabras o del colegio al que asista o del tipo de amigos que tengamos, realmente su enseñanza radica en lo que tú eres. Porque él acude a la invitación. Él acude a hacer lo que hacen sus padres. Cuando tú quieres lo mejor para él, pues no te queda de otra que tú trabajar en ser lo mejor que quieres que él vea. Y eso se traduce a formas de comer, formas de comportar, formas de hablar, formas de hacer. Que si hay cosas que tú no tienes, trabajes en obtenerlas. Así que una transformación personal constante entró a la educación de tu hijo. Porque quieres ser el ejemplo de lo que tú quieres que él sea. O sea, convertirte en la mejor versión de ti. Para convertirlo a él en la mejor versión de sí mismo. Exacto. Para ser de espejo y que él pueda reflejarse en ti y crecer. De acuerdo. Este, qué bonito. Sí. Y así, bueno, para ello disciplina también, ¿no? Claro. A nivel personal nuestro. Totalmente. Porque para llevar el ejemplo, el buen ejemplo y convertirte en él, tenemos que tener disciplina a nosotros también. Sí. Pero a mí me emociona este viaje. Uf. Porque lo que está claro es que te conviertes en mejor persona. En mejor persona y en una persona más sabia. Porque antes de ser padres había muchas cosas que no conocíamos. No estaban en nuestra realidad. Al convertirte en padre, aprendes de muchos temas que antes no estaban en tus manos, ¿no? Por ejemplo, a ver, este año yo he estudiado mucho sobre criadoza respetuosa, sobre alimentación infantil. Disciplina positiva. Disciplina positiva. Y todo eso no estaba en nuestro alrededor. El cerebro del niño, los tipos de lenguaje, cuándo aprendemos y de qué forma lo hacemos. El cerebro comunitivo. Un universo, ¿no? Un universo. Y eso es un gran regalo también que nos ha dado el ser padres. El conocimiento adquirido, ¿no? Vaya que sí. Tanto en los libros como en la propia experiencia. Era lo más que enseñé. Totalmente. Y tenemos yo 37 años que acabo de cumplir pensando en mí. Quiero estar con tal persona a tal hora. Quiero comer esto. Quiero vestirme así. No quiero ir allá. No quiero hacer esto. Y complaciendo mis propias autoexigencias que son, además, constantes y a diario una mata de deseos somos. Que realmente son deseos del ego, en su mayoría. Pero cuando llega un hijo a tu vida, te das cuenta que te empiezas a olvidar de ti. Porque no te queda de otra. Que tienes que acudir a lo que ya hemos hablado. A la empatía, a la paciencia, a la amor incondicional. Y pues empiezas a dejar espacio tuyo. Pero yo creo que tú, como madre entregada que estás dando pecho durante toda la madrugada, estás más apta para hablar de lo que sería la doblegación del ego. ¿Cómo manejas el hecho de prácticamente olvidarte de ti? Sí. Es verdad. Este... Digo. Es verdad que me olvidé de mí por completo. Sí. Este año. Y... Lo digo... Con mucha honra. Porque... De verdad. O sea, es necesario también olvidarse. Un poco de uno. Es raro esto que estoy diciendo, pero... Es verdad. Porque... El yo, 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 yo. Hay un momento de la vida en que está bien cortarlo. Y experimentar el tú, 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 tú. Y eso es lo que pasa con los hijos. Yo... ¿Cómo lo hago cuando yo acabo? Desde el amor. Para el amor. Tú lo sabes. Y me lo disfruto. Porque... Pues sí me gusta vivir la vida intensamente. Entonces sí. Ahora soy madre. Soy madre intensamente. Porque si no... Siento que paso por este plano sin haber profundizado en las cosas esenciales de la vida. Como es maternidad, paternidad, ¿no? Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta o no. Completamente. Vale. Yo creo que hay muchos tipos de dar y creo que el dar como tal, el dar, es un valor espiritual que nos eleva a grandes sensaciones, a grandes sentimientos, a grandes emociones y nos ubica en un lugar de la espiritualidad privilegiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque doblegamos nuestro ego y damos. Y tú, cuando te olvidas de ti y estás toda una noche allí con él y al otro día con él, a cada momento con él, estás acudiendo a un dar que solo puedes acudir cuando tienes un hijo. Y es el dar incondicional. Sí. Porque, de una u otra manera, cuando damos, siempre esperamos recibir o queremos, por lo menos, sentirnos bien de que estábamos dando. Es decir, recibir, aunque sea una buena sensación. Pero cuando das como padre, das por él y para él. Tú, tú no quieres recibir nada. No esperas recibir nada. Y el regalo más grande aún es cuando recibes una sonrisa, cuando recibes una mirada, cuando recibes un gesto, tú no lo esperabas porque tú estás dando de manera incondicional. Así que cada gesto, si es una gota, para ti es el océano entero de amor. Entonces, creo que recibes también la recompensa de lo recíproco. Te iba a cortar porque me emocioné. Porque justo se me acaba de caer un 20, como dicen en México. Te voy a cortar tu idea. Lo que me acaba de venir a la mente es que, y esto no lo hemos hablado antes, que además, en este dar incondicional, está la intención intrínseca de dar para que luego se vaya. Los hijos, uno los guía y los prepara para luego soltarlos y que se vayan, ¿no? Mientras más independientes sean, mejor habrás hecho tu trabajo. De acuerdo. Mientras más libres sean, mejor habrás hecho tu trabajo. Entonces, estaba diciendo eso y estaba yo pensando, y además, toda esa entrega, todo ese dar, todo ese amor, todo lo que venimos hablando desde el principio del vídeo, para que dentro de unos años, abran la puerta y se vayan. Exactamente. O sea que, que más incondicional que saber que lo que estás dando, un día, este, ya, de alguna manera, ¿no? Es un dar incondicional como una conciencia de desapego. Exacto. Todo un paquete espiritual y un entrenamiento en el gimnasio del alma. Hay, hay un vínculo, evidentemente, que no se va a romper nunca, eso es verdad. Pero, este, cuando eres nació, tú me dijiste, es curioso, desde que el espermatozoide llega y sucede el embarazo, la gestación, empezáis a caminar un camino de poco a poco desapego. Sí. Primero está en la barriga, luego nace, cortan el cordón umbilical, ya está separado de tu cuerpo. Luego, la teta, pero luego ya deja la teta. Deja la teta. Ellos empiezan a tener conciencia de sí mismos y de entender que están separados de ti. Sí. Y así hasta que, bueno, caminan... Hasta que llega la novia. Exacto. Básicamente. Por cierto, este, quiero mucho más a mi suegra desde que soy madre. Ah, mira. ¿Otro regalo más? Que ya la quería mucho, ¿eh? Vamos a ver. La maestría de los hijos, ¿no? Sí, sí. Porque, al embarazarme, ya me sentí mucho más conectada con los niños. Me sentía como responsable desde el bienestar y la protección. Como que conectas con la vulnerabilidad. Sí. ¿No? Y... Y me sentía madre de todos. Vaya, eso me sigue sintiendo a día de hoy. Quiero que estén bien. Este... Pero también con el tema de mi suegra, ¿no? O sea, es su hijo, un día mi hijo, pues conocerás a una persona y hará su vida. Y ya, pues, la prioridad no son sus padres. De acuerdo. Vas a ser la pareja, su familia y eso es ley de vida. Entonces, bueno, para no desviarnos, retomando, que hay tan incondicional, es tan incondicional que desde ya sabemos porque hay que soltar. Total. ¿No? Y cuando sueltas, ojalá que hayas puesto atención en que cuando soltaste tu hijo, y miras a su lado, todavía esté tu pareja contigo. Pero no solo esté todavía, sino que esté en un lugar más elevado, más fusionado, más sólido. ¿Por qué? Porque han llevado a cabo un proyecto juntos que fue un éxito. Y entramos al tema de la pareja. De la pareja. Es un tema complejo. El tema. El tema. Podríamos hacer otro video aparte, que no está aquí, en esta esquina. Sí, pero es un tema. Es un tema. Y mira que yo, antes de que naciera Eros, decía, no, porque nosotros siempre cuidemos mucho lo nuestro, que es muy sagrado, que nos amamos demasiado. Y sí, eso sigue evidentemente más que nunca. Pero lo que sí sucede es una transformación. Una transformación, porque de estar el foco aquí. Aquí. Aquí, está. Ahora aquí. Ahora aquí. Pero con la mano aquí, pero aquí. Con la mano aquí, pero aquí. Entonces, no desenfocarse completamente de esto, para seguir enfocados en esto, sobre todo en la parte de la madre, voy a hablar yo de la madre, de tu hora del padre. La madre se convierte como en un animal salvaje, que lo único que quiere es que sobreviva su cachorro, y yo sentía que mi cabeza no daba para mucho más. Poco a poco se va todo volviendo a su normalidad. Sí, poco a poco. Todavía no me he vuelto a la normalidad, pero es que todavía es un bebé. Pero sí hay un poco a poco de llegar al nacimiento hasta hoy, ¿no? Pero los primeros meses, sobre todo, es una cosa así que yo no podía como mirar hacia otro lado. Yo pensaba que eso no pasaba. Bueno, en amores tan grandes como el nuestro, pero es que no tiene nada que ver con el amor, ¿verdad? Es un proceso químico, natural, maternal y paternal, porque yo pienso, necesito estar con mi mujer, necesito estar con ella, pero también me interesa que ella esté conmigo ahí. Claro. Y me interesa que ella limite a mi bebé para que él sobreviva. Y yo también tengo que pensar en que tengo que salir a traer el nacimiento para que ellos estén bien. Entonces, no solo hay una transformación de parte de ella hacia el bebé, sino de mi padre también. como lo que nos unió no fue ellos, porque ya traíamos una relación pasada que veníamos construyendo, empiezan a ser lo que se llama una melancolía del pasado, un extrañar los momentos que ya no están, porque ahora hay una nueva energía, hay una nueva inversión de tiempo, extrañar todos estos momentos que se construyeron y que nos trajeron a esto, pero que a la vez se concentran, se intensifican y se guardan y además se desarrollan en nuestro mundo interno para expresarnos de otra manera, para expresar nuestro amor de otra manera, para proyectarlo en él, para proyectarlo en nosotros, para experimentar nuestra pareja desde otras perspectivas, desde otros ángulos, otros sabores. Poder ver a tu pareja amar de forma incondicional a la persona que tú amas de forma incondicional genera un triángulo de amor invaluable que no se da cuando estamos solos, sin hijos. No hay triángulo. No hay triángulo. No hay triángulo. Gracias a Dios. No hay triángulo. Es un cambio de perspectiva, pero la esencia de la pareja, si está estructurada en un amor honesto y sincero, no solo se mantiene, sino que crece y se evoluciona. Sí. Ahora que tener un hijo para unirse más, no, tener un hijo es una prueba para la pareja. Sí. Y si se unen más, es que entonces ten claro que es tu pareja. Totalmente. Una cosa que yo veo preciosa de tener un hijo es que es una forma de materializar el amor. De la manera. Ajá. Y de forma física, científica y espiritual. Sí, sí. Ahí tienes todo ahí. Porque su ADN está compuesto por un maestro ADN. Todo, todo, todo ahí. Todo ahí en un ser humano tierno, rico. Con cosas de ella, con cosas mías, y a veces es de ella, y a veces es mío. Entonces, claro, te enredas en un individuo. En un individuo. Y un gran regalo para nuestros hijos, para nuestros hijos, es que la pareja se mantenga unida porque es la base. Es el poder creador del ser humano que tenemos ahí enfrente. Entonces, radica en nuestro equilibrio como pareja, nuestro bienestar, y ese amor fue el que pudo crear. Exacto. Entonces, si se tambalea la base, el origen, el pilar, se tambalea todo. Claro. El regalo más grande para ellos es que la pareja esté unida y esté bien. Por eso el tema de la pareja es todo un tema. Todo un tema. Y para terminarlo, es una gran prueba de amor porque cuando todo está estable, bonito, en armonía y en paz, es muy fácil el ir adelante con cualquier persona. Pero cuando llegan pruebas difíciles, no estoy diciendo que un hijo se da prueba difícil, pero hay circunstancias cuando tienes un hijo que ponen en juego la relación, por ejemplo, la separación física. Claro. No hay, ya no hay el mismo tiempo para hacer el amor, tengo que decirlo. Eso es una verdad universal. Entonces, si... Ah, entonces... Y si no, que nos digan aquí abajo a alguien que... Que se haya mantenido igual. Más tiempo que antes. Exacto. Y por favor, para que nos llames y si podemos tomarnos un café para que me digas todos los días. Bueno, gracias. Eh... Esto, eh... Es como lo mires. Y la pareja, en nuestro caso, te ha fortalecido. Porque así lo hemos decidido. Pero ya hablaré de eso en otro video. Sí, exacto. Bueno, yo quiero decir algo. Sí. Que me encanta. Que... Que me encanta viendo a Eros crecer. Y es que pude entender el milagro y el origen de la vida de ser madre. Que pude entender y entenderme. Pude regresar a mi infancia, a mi origen. Porque nosotros no recordamos esa primera etapa de nuestra vida. Cuando tienes un hijo, puedes recordar de alguna manera, aunque sea inconscientemente, lo que tú viviste. Y también lo que vivieron tus padres, ¿no? Y también experimentarlo desde otro ángulo externo. Exacto. Por todo lo que pasas tú como ser humano. Es como ser espectador, perdón, de tu propia vida. Propio proceso, ¿no? Exactamente. O lo más parecido. Lo más parecido. Luego vuelves a ser niño otra vez. En la parte lúdica. Bueno, pues sí, sí, sí. Si compartes con tu hijo, evidentemente. No solo desde lo físico, de que vas y juegas con él, sino que te conviertes en el niño para ser un niño con él. Exacto. Eso. Más allá de agarrar el garrito y lanzárselo, es ser el garrito. Exactamente. Entonces, eso te conecta con tu niño interior y contactar con tu niño interior y utilizar a tu hijo como un canal para contactar con tu niño interior. Es muy sanador. Es muy sanador. Es muy sanador. Esa es otra. Él tiene la oportunidad de sanar cosas de la infancia porque desde el mismo proceso de gestación ya se te ponen en evidencia tus propias heridas. De acuerdo. Más que antes. Mucho más que antes. Por lo tanto, tenemos un mapa para saber qué tenemos que trabajar. Guau. Cuántas cosas. Guau. Maravillosas. La oportunidad de devolverle a nuestros padres lo que hicieron con nosotros. Y además darles un gran regalo. Y además darles un gran regalo. Y además darles un gran regalo. Primero observamos lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Por lo tanto, los valoramos más. Porque digo. Y los juzgamos menos. Y los juzgamos menos. Y ya esa culpa de momento en que todo tenía su proceso, ¿no? Y entendemos por fin, por primera vez, lo que ellos nos aman a nosotros. Sí. Porque antes creíamos. Porque lo comparábamos con el amor que sentíamos por ellos. Pero luego nos damos cuenta que lo que nosotros lo amamos a ellos, no es ni el 50% de lo que ellos nos aman a nosotros. Y como eso es así, merecen un regalo. Y adivinen cuál es el regalo que les damos. Los hacemos abuelos. Y será bueno ser padre por segunda vez. Exactamente. Pero sin la responsabilidad. Sin la responsabilidad. De la crianza. Exacto. O sea, entregarte al disfrute total. Eso sí. El domingo a las 4. Toma tu muchacho. Y yo me voy. Ya aquí va a pasar una. No, mentira. Mentira. Pero, bueno. Nuestros padres están íntimamente relacionados en este proceso también. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres añadir algo más antes de terminar? Sí. Decirte, aunque esto no lo hayamos planeado antes. Ay. Que me siento sumamente agradecido de haber elegido una madre para mí como tú. Wow. Porque eres una madre espectacular. Guerrera. Entregada. Estás ahí, estudiando, formándote con lo mejor para él. Llevando la casa en el equilibrio que tratas de sacar adelante conmigo, con todo, contigo misma. Y aquí estás, grabando un vídeo para ellos, mientras él duerme. Pero antes dijiste, quiero ir a verlo. Y ahorita lo que esto se apague, lo primero que va a hacer es ir allá. Y yo iré más atrás e intentaré... Darle el abrazo más grande del mundo porque te mereces que te abrace la vida y te abra la vida. Wow. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Yo quiero añadir algo. A ver. Primero que para ellos es fuerte. Sí. Y de eso casi no se habla y ya hablaremos en otro vídeo. No. Hablaré yo. Ya hablaremos. Es un vídeo mío. Bueno, pero yo también quiero estar... Tú haces otro. No. De la madre. Sí, es fuerte. Sí. Es fuerte. Es fuerte porque... Bueno, me van a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Lo van a ver en otro vídeo. Vale. Y suscríbanse y estarán recibiendo este tipo de vídeos. Solo voy a decir un poquito para no dejarlo más. A ver. Este... Nosotras... El vínculo con él, con el bebé, ya lo generamos desde el vientre, desde el embarazo. El padre no tiene ese proceso. Tarda más. Luego la parte del puerperio. También es hormonalmente y físicamente, emocional y mental, un proceso delicado. Y el padre es cuando por primera vez realmente entra en contacto con... Físicamente, quiero decir, con el bebé, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Y hacer otro vídeo que si no me desvió. Pero quería decir que para ellos es fuerte y te felicito. Gracias. Tú lo has manejado todo. También aprovechando la sorpresa que nos quedaba. Gracias. Gracias. Y... Para terminar, terminar, quiero decir que es una experiencia que todo el mundo debería de verdad vivir en esta vida. Pero, si no estás preparado, no lo hagas. Porque para no hacerlo súper, 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 súper... Tengo que decir bien. Súper, súper... Una palabra que no sea ni bien ni mal. ¿Cuál sería? Si no lo vas a hacer... De corazón. De corazón. Y si no eres capaz de entregarte, no lo hagas. ¿Sabes? Totalmente. Que no pasa nada. No pasa nada. Que si no lo tienes, tampoco sabes lo que es. Por tanto, no pasa nada. ¿Me explico ese punto? Sí, completamente. Y si eres de los que piensas que el planeta está sobrepoblado, que ya por favor no traigamos más hijos, es completamente respetable tu opinión. La mía, muy personal, y la de ella, es que nosotros consideramos que la única forma en la que podemos cambiar el mundo, y quienes tienen realmente un futuro en sus manos, son nuestros niños. Y para que esos niños construyan el mundo que deseamos dejar a las siguientes generaciones, tenemos nosotros que cambiar hoy como padres. Así que ellos son una oportunidad para que este mundo esté mejor. Totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí estamos. Aquí seguimos. Y aquí seguiremos. Ya para toda la existencia. Así es. Gracias, adiós. 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 Adiós.